Estados Unidos reabre hoy sus fronteras con México y Canadá. Amigos, Estados Unidos ha abierto este lunes sus fronteras terrestres, aéreas y marítimas a pasajeros internacionales completamente vacunados luego de 20 meses después de que decretara el cierre de las mismas debido a la pandemia del coronavirus. Además, el país norteamericano ya supera el 70% de vacunados en su población adulta. La nueva política pondrá fin a las estrictas restricciones para viajeros internacionales no esenciales que se aplicaron por primera vez en marzo de 2020. Esta decisión ha disparado los vuelos y las reservas en las principales aerolíneas en un 450% durante las últimas seis semanas. Además, dichas empresas han advertido que esperan una larga jornada con filas extensas y una incidencia en la calidad del servicio. Además, se espera que los niveles de tránsito en puertos y garitas de las fronteras terrestres con México registren cruces de millones de personas durante esta semana, alcanzando niveles previos a las restricciones por la pandemia. Muy importante recordar, amigos, de que las únicas personas que podrán ingresar a Estados Unidos son las que estén completamente vacunadas con las dosis de Pfizer, Moderna, Johnson & Johnson, AstraZeneca, Covishield, Sinopharm y Sinovac. ¿Qué opinas sobre la reapertura de las fronteras de Estados Unidos? Comenta, dale like y sígueme para enterarte de las noticias más importantes.